Vargas ha estado envuelto en un lío policial y acá tenemos el comunicado de la municipalidad 15, 15 llevó el comunicado de la municipalidad, acá está. Dice, agreden y amenazan a policías y serena, durante serena se dice, nosotros llamamos serenazga, serena, es que al serenazgo se dice serenazgo, y supongo que sereno, y a la serena, serena, y no se le puede decir serenazga, es feo, ¿no? Muy bien, y bueno, amenazan a policías y serena durante intervención por alteración del orden público. Nosotros tenemos imágenes de eso, la municipalidad de Magdalena ha dicho que ellos llegaron en respuesta a llamadas de varios vecinos que decían que había un desorden que se presentaba en el malecón Castañola. Ahí el loco Vargas tiene la casa familiar, él se crió en ese barrio, y seguramente que se fue a reunir con sus patas y no se les ocurrió mejor idea que crees chivolos de 15 años, irse al malecón con su chela, con su trago, armar un poco el escándalo. Cosa que estamos en unas épocas ahorita en que no puedes ir a tomar y hacer escándalo al parque de tu barrio, porque ahorita la policía está sobre aviso, el serenazgo también, y además está en una época en que todavía ayer hasta qué hora no se ha sabido que el toque de queda se ha levantado recién cerca a la noche. A ver, dice, hasta el lugar se hizo presente un miembro, una miembro del personal del serenazgo, donde se encontraban varias personas consumiendo bebidas alcohólicas, porque como dice su proto, la protocolo de intervención procedió a realizar las indicaciones y recomendaciones del caso, pero recibió una serie de insultos e improperios por parte de estas personas, quienes presentaban visibles síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Vamos a ver las imágenes y este hecho lamentable en el que está inmiscuido el fútbol del exjugador Juan Manuel Vargas. Terrible, tratándose de un grupo de borrachines que insulta su regalado gusto a una miembro del serenazgo. Algo que ya hemos visto, que es muy común, los machos al ser intervenidos en una motocicleta, en un auto, en un microbus, tienden hasta a las policías, a las policías de tránsito, a faltarles el respeto, a meterles el carro, a atropellarlas. No hay ningún respeto por el hecho de ser autoridad y más aún ser mujer. Astu, el loco Vargas, sí que se puso bravo con los serenos que llegaron al hogar de su familia en Magdalena del Mar. Y es que él y toda su mancha, al parecer, estuvieron empinando el codo en el malecón castañola y se habrían achorado con los efectivos que les malograron el vacilón. Toda esta mecha fue ayer por la noche. El motivo de la juerga habría sido celebrar el cumple de Jonathan, hermano del loco. Pero Juan Manuel era quien parecía perder los papeles al querer ponerle el parche a una de las serenas que estaba grabando tremendo chongo callejero. El gerente de seguridad ciudadana de Magdalena se despachó contando la beriberi de lo que pasó anoche. Estos sujetos agredieron moralmente, faltando de respeto, incluso llegando a la pechada para faltar de respeto y azuzarla y amenazarla, insultándola. Las sirenas de estos dos patrulleros iluminaban toda la bochornosa escena. Mientras que Vargas le reclamaba a uno de los policías, apareció este patín, que más parece un matón, porque se fue contra la mujer de serenazgo que grababa todo. Del ex pelotero no sabíamos nada hasta que hoy ha vuelto a ser noticia, al ser protagonista de un tremendo escándalo en la calle, queriendo irse de avance con las autoridades del distrito. Juan Manuel Vargas sí que se pasó de loco. A veces hasta hay que saber con quién vas a tomar el trago y no con gente violenta, malcriada, faltosa, que era una serena de la municipalidad que primero intervino solo llamándoles la atención y luego se le acercan violentamente, ¿no? Y el loco está ahí que lo tienen que detener, parece que quiere irse a reclamarle a alguien. Pero la más afectada ha sido sin duda la serena del municipio, a la que cuando está grabando, porque ella trata de grabar todos los incidentes desde lejos, se le acerca a uno de los amigotes y le golpea el celular, se lo tira el celular y la insulta de una forma muy fea. Borrachos y faltosos y violentos, malcriados, este grupo de gente. Juan Manuel Vargas podrá haber sido un exjugador de fútbol, puede tener hasta corona, pero nada hace que tengas que infringir la ley porque si te están diciendo que te vayas de ese sitio que estás generando bulla, caos y desorden y tienes que irte con tus botellas de trago mejor al interior de tu casa, te están recomendando hacerlo, no tienen por qué reaccionar de esa manera. No son chivolos, no son vándalos, pero a veces la gente se porta de esa manera. Es así de insultantes y además la parte donde agreden a la, pon la parte donde agreden a la serena, esa parte donde, ahí donde se le acerca, mira, cómo se le acerca y así de groseros. Autoridad, se están enfrentando con una autoridad. ¿Quiénes son ellos que pueden estar por sobre la autoridad de un sereno, de una serena o de un policía? ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué tendrían ellos que ser más que el resto? Además, era una mujer, autoridad y mujer. Nos dicen además fuentes de la municipalidad, compañeros de esta serena que se encuentra ella muy asustada porque no solo le votaron la cámara y la insultaron, sino que también la amenazaron y por eso ella se encuentra asustada. Me parece una total falta de respeto y una actitud prepotente que justamente en estos días, a mí me parece que estamos viendo tanto vandalismo, más vandalismo viviendo de un círculo cercano al mismo Juan Manuel Vargas y a su círculo cercano portarse como esos que estamos viendo en las calles. Me parece lamentable.